Uno de los pasos y acciones que debe hacer el pueblo de Cuba para que se logre la independencia según la Asamblea de la Resistencia Nacional. La Asamblea de la Resistencia Nacional aquí en Miami acaba de tener un acto patriótico y envían al pueblo de Cuba algunas de las directrices a seguir para que se alcance en la isla en el menor tiempo posible la libertad. Lo que debe hacer el pueblo según la Asamblea Nacional es un paro nacional. Se convoca también a una rebelión nacional. Se le anuncia a las personas que deben de renunciar a todos los organismos a los que pertenezcan del régimen. Se le dice a las personas que no asistan a su centro de trabajo, que no cooperen con el gobierno, que se interrumpan las funciones del Partido Comunista de Cuba en todos los aspectos que se puedan, que se mantengan las protestas en las calles, no se puede financiar con la tiranía y no se le deben de mandar recursos a la tiranía. Brevemente, esto es lo que ha pedido la Asamblea de la Resistencia aquí en Miami para que se logre la libertad de Cuba. Según sus miembros, sus representantes del exilio, este mensaje debe de hacérselo llegar a cada persona en la isla, a cada persona que reside en el extranjero, que se convoque a un paro nacional y además se cumplan a medida de lo posible, por supuesto, todo lo que brevemente acaban de escuchar.